Sin agua potable para beber, sin alcantarillado y con fallas estructurales en su edificio se encontrarían realizando funciones los carabineros de la tenencia de carretera en la Ruta 5 Norte cerca de Baquedano, comuna de Sierra Gorda. Así lo denunció en redes sociales la ex ministra de Minería, Marcela Hernando, quien afirma que los funcionarios policiales deben realizar colectas para comprar agua potable. Es increíble que los carabineros tengan que hacer una colecta para comprar agua para beber. Se están levantando los cerámicos, están quebrados. Los carabineros no tienen agua y por lo tanto reciben agua en un camión aljibe, pero que no es buena para beber. Ellos tienen que hacer una colecta y de esa manera abastecerse de agua. Tampoco existe alcantarillado, lo que es un poco más comprensible por el lugar en el que se encuentran y dependen de un camión fosa. La información difundida por la ex ministra fue respondida por el general de carabineros y jefe de zona, Cristian Montre, quien aclaró que de manera constante fiscalizan el estado de las comisarías. Soy enfático en señalar que estamos permanentemente preocupados que las condiciones de nuestro personal sean las más óptimas. Como jefe de zona verifico en terreno el estado de confort de nuestros carabineros y a su vez el estado de la infraestructura de nuestros cuarteles. Y ante la eventualidad de detectar algún problema, esto se coordina y se gestiona de manera oportuna. Respecto al agua, en Baqueano se recibe mensualmente agua potable en bidones para el uso de consumo y en cuanto al aseo y servicios básicos se provee de un camión aljibe. También entregó declaraciones el Ceremi de Obras Públicas, Pedro Barrios. La autoridad indicó que la dirección de concesiones ha efectuado obras menores de mejoramiento pero que no existirían fallas estructurales. Se revisó por parte de la dirección de concesiones del MOP el estado de la infraestructura de la tenencia con resultado de reparaciones menores que fueron realizadas sin daño estructural alguno y solo resta por zanjar un tema de instalación de palmetas de cerámicos que debieran quedar resueltas durante este mes. La denuncia realizada por la ex ministra Hernando asegura que funcionarios policiales de la tenencia de carretera cercana a Baqueano se verían en la necesidad de hacer colectas por una supuesta falta de agua potable. Además de desempeñarse en un edificio con fallas estructurales, acusaciones que de todas maneras no fueron ratificadas por parte de carabineros y autoridades de gobierno.